En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar. Por haberla sacerado en mi maldad, no merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar. Por haberla sacerado en mi maldad, no merecía tanto amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!